Usted está viendo en este momento el verdadero rostro de Artigas. Es la misma cara que vieron sus paisanos hace poco más de 200 años en el campamento de purificación. Por primera vez, usted puede observar la dimensión humana de nuestro prócer. Y el viaje por la historia buscando la verdadera imagen de Artigas, es la excusa perfecta para recordar y poner en valor su ideario. Artigas cara a cara, el libro del que todos están hablando. Sí, bueno, es una buena excusa el cumpleaños de Punta del Este para presentar un libro que nació acá, en esta ciudad. Y bueno, por suerte llegó a todo el país y al exterior, pero sí, es una linda excusa. Bueno, en términos comerciales de venta, muy bien, se ha vendido muy bien, por suerte. Pero bueno, lo más importante son las repercusiones positivas de la gente que ya lo ha leído y que nos hacen unas devoluciones que están muy buenas. Y creo que de eso nos agarramos, ¿no? El libro lo que propone es, bueno, el título lo dice Artigas cara a cara. Por un lado, ofrecer las distintas caras que ha tenido nuestro prócer. Ya sabemos que la de Blan es la oficial, no sé, condice con la realidad. Ha tenido distintas caras hechas por distintos artistas. Y por otro lado, la recreación de un rostro hiperrealista, que se acerque más a la realidad, que hoy está en la tapa del libro. Esto nos llevó a tener distintos medios del exterior que se hicieron eco de la noticia, más que nada en Argentina, en toda la parte del litoral, donde Artigas tuvo una presencia muy grande, pero también en Europa. El libro está a la venta en todas las librerías del país y, bueno, también lo pueden conseguir en el sitio artigascaracara.com.